¿Creen que se terminó la guerra después de que la expareja de Ninel Conde, Giovanni Medina, se mostrara aquí con un tono reconciliador? Ahora es el bombón asesino quien confirma o desmiente un acercamiento entre ellas. ¡Ay, a ver! ¡Ojalá! Ninel Conde rompe el silencio y revela si es verdad que ha llegado a una reconciliación formal con su expareja Giovanni Medina. Esto a raíz de unas fotografías publicadas hace unos días en donde se les ve conviviendo junto a su hijo Emanuel y en donde se asegura se han terminado los pleitos entre ambos personajes. Lo único que les puedo decir es que una madre por los hijos trata de conciliar en la medida de lo posible por el bienestar de los niños. Mientras haya cordialidad y respeto se pueden intentar llegar a acuerdos y ante cualquier situación, ante cualquier orgullo, ante cualquier situación como persona está ser madre y darle la prioridad a los hijos y no ser egoístas y tratar de darles una oportunidad de un ambiente cordial. Si se puede, esperemos que se puede. Ninel aclara si con esta conciliación fuera de los juzgados se podrían acabar de una vez por todas los pleitos legales por la manutención y custodia del pequeño Emanuel. La situación continúa su rumbo, la idea es tratar de llegar a un acuerdo, pero pues no es tan fácil, han pasado muchas cosas. O sea, no han regresado, no están reconciliados, simplemente es para que el chavo esté bien. Es para que él esté bien, exacto. Y oye, qué bien habla Ninel, cómo deja claro que sí está tratando y está poniendo un esfuerzo muy grande de su parte. Me imagino que también Giovanni, cada uno tiene su historia. Y por el amor a su hijo, o sea, lo hace por amor a su hijo más que por estar bien ella. Por amor a su hijo, habla muy bien del bombonzazo. Son recientes estas fotografías donde los veíamos juntos comiendo. Qué bonito, qué maravilla. Qué bueno, si papá y hermano pueden estar juntos, que el niño esté con quien tenga que estar, pero en tiempo y forma. Y ahora si se van a seguir peleando muchachos, recuerden que aquí está su programa favorito, que va a llevar toda la crónica, la reseña de cada round que se avienten. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.